Tu llegas a mi vida sin explicación Borrando por completo todo mi dolor Sanando la herida que me desangró Hoy mi luz se convierte en una canción Para abrirte a ti en todo mi corazón Y decirte que adentro mío solo está tu amor Tú eres solo lo que soñé Yo soñé y en mi mente nunca yo pude pensar Que eso podría pasar al tenerte a mi lado sin imaginar Sin imaginar Que me siento grande cuando sigo a vos Desde el corazón late sin temor Que me siento libre Solo con tu amor Solo con tu amor Solo con tu amor Soy libre Soy libre Tan solo con tu amor Solo con tu amor Soy libre Soy libre Soy libre Soy libre Y en mi dolor Sanando la herida que me desangró Hoy mi luz se convierte en una canción Para abrirte a ti en todo mi corazón Y decirte que adentro mío solo está tu amor Tú eres todo lo que más soñé Y en mi mente nunca yo pude pensar Que eso podría pasar al tenerte a mi lado sin imaginar Sin imaginar Sin imaginar Sin imaginar Que me siento grande cuando sigo a vos Desde el corazón late sin temor Sin temor Que me siento libre Tan solo con tu amor 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 Soy libre 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 Soy libre